¡Pelo en el pezón! ¡Ya! ¡Pelo en el pezón! ¡Vale! Pero es que yo no tengo un pelo, yo tengo la araña. Siento poner esta imagen en tu cerebro. Lo siento. Pero es así. Me cae mal mi pelo, no porque sea un pelo, sino porque es bipolar. Sí, porque a veces amanece como un dulá, buena onda, pero otro día amanece, tío, enojado. Tiene su carácter. Sí, además que el pelo en el pezón es fuerte, ¿no? Mujeres, sí. Levanten la mano las mujeres que tienen pelo en el pezón. A ver, levanten, a ver. ¡Ay, bien! ¡Ah, las demás nacieron depiladas! ¡Mentira, hueón! Ahí, bien. Una pelo en el pezón, pelo en el pezón. Bien, vamos a hacer un acto reivindicativo para darle... Es como una manifestación para este pelo en el pezón, para que salga la luz. Vamos a gritar todos juntos. ¡Pelo en el pezón! 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 Bien, supongo que las demás que no levantaron la mano, no aceptan su pelo en el pezón. vamos a hacer un acto a través de una sanación a través del sí mágico sí, sí vamos a cerrar todos juntos los ojos por favor, todos, todos pueden tomar de las manos sin besarse ahí, por favor y vamos a decir todos juntos vamos a poner una imagen aquí del pelo en el pezón grueso, grande y vamos a decir te amo pelo en el pezón te amo pelo en el pezón listo, trauma superado qué linda es muy fuerte tener el pelo en el pezón ¿cierto? mujeres yo lo amo en verdad, lo amo otra cosa que a mí me pasa es que, no sé a veces mi no es un tema que se hable en la mesa familiar el pelo en el pezón, ¿verdad? no es que una dice así como hola mamá, ¿cómo naciste bien? ¿tú pelo en el pezón? no, nuna no hace eso entonces es súper fuerte cuando tu pareja descubre tu pelo en el pezón entonces a ese hueván le destruyes el imaginario porno de la teta perfecta y levantada entonces está ahí el hueván en pleno acto sexual de repente mierda tiene un pelo en el pezón mierda ¿qué es eso? mierda ¿qué no sabe qué hacer? si chuparte la teta hueván o chuparte el pelo en el pezón hueván ¿tú vos sabés que eres feminista? ¿y qué hace él? me chupa todo te chupa el pelo en el pezón si, porque ahora es un hombre deconstruido ahora es su aliado feminista si a mí ahora solo no solamente me me chupan el pelo en el pezón no sé me hacen peinados así que tengo mucho aquí hacen un brushing los rulos analizado japonés depende de los gustos ¿vale? es que yo tengo mucho acá no, de verdad yo subo fotos en pelotas al Instagram y Instagram no me las censura ¿no? no, yo tengo pixel aplausos 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 Gracias por ver el video.